en el momento cruzado anterior y aunado a una meniscopatía lateral. Entonces se tomó el tiempo prudente para que no se llegara a esta última instancia, pero hoy no podemos seguir tan especulativos en torno a esta decisión porque finalmente el chico tiene que estar recuperado al 100% y la mejor opción hoy es ya tomar la decisión que en coordinación con el cuerpo técnico y la directiva y el mismo jugador se tendrá que someter a la cirugía. ¿Cuándo operarán los tránsito de 143? Se harán en Guadalajara por el doctor Rafa Ortega. La próxima semana, no estamos cumpliendo con los trámites administrativos, pero en principio la próxima semana. ¿Cuánto recuperarán los tránsito de 143? Serían cuatro o cinco meses. En el caso de Armando Nieves, ¿está lesionado, doctor? Porque hoy lo vimos entrenando en algunos ocasiones. Sí, mira, él viene también desde que, tengo entendido desde que llegó aquí a la institución con una molestia en la parte posterior de la rodilla. Hoy precisamente se le va a hacer una resonancia. Estoy considerando la posibilidad de una meniscopatía anterior. Entonces sí tengo que descartar esta posibilidad diagnóstica para que el jugador le permite integrar totalmente el trabajo. Ya que él viene trabajando como puntualizaba, puede hacer todo, pero termina con esa molestia. Tu lado humano te dice que ya no hay más. Tu lado tiburón te dice que es hora de continuar. Saca tu lado tiburón.